aquí izquierda izquierda o derecha izquierda yo oí el agua como que estaba detrás de mí guau que veloce piano piano yo no vago rápido porque tiene demasiada superficie guau que veloce esta lulita duro 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 guarda cua guarda cua la cámara y stanca guau que veloce mi mina oa que questa vai fai dindon con la con la talula dindon una da una parte una dall'altra dovete sedervi dentro devi mettere le gambine da una parte e tu devi metterti con le gambine dall'altra direzione ecco dai uno due tre dondolo a noi insieme ecco ecco si bravo uro 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 u Mira, mía la telecamera, la mía, enлюendo la filme. ah porque la bebida sabe que empiezas de sola también la taluna sabe que empiezas de sola, mira cuánto tiempo está empiezando fuerte ah qué bravo, las mis bambinas se quita el pantalón no, 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 no no, 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 no ah, ah hah 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 ah 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 talula ay que le jodai te cagula que cagarula ahhhh ahhhh no cosi que terminó y después por ti toda la giacchietta no que tiró tolí giú ti rompí la testa no me talula fai de escala la mímina andata super le escala y poi andata lida y va y viva de aquí porque ti no te tiró la mímina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!